Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá vamos a analizar un nombre, hoy estamos de mucho laburo con el tema de los videos, lo que pasa es que no quiero quedarme atrasado con los pedidos y aparte les dije, iba a ser un par de nombres. Bueno, este nombre está en mi canal de NAN Numerología, es uno de los nombres que tiene hace 4 años y es uno de los tantos nombres que se ven, si vos buscas en mi canal, vas al buscador y buscas Claudia, NAN Numerología te va a aparecer junto con otros nombres. Y acá lo que yo te explico es cómo leemos un nombre, arriba en las vocales vas a encontrar números que se van a sumar y en este caso se van a reducir, entonces toda la suma de las vocales da un 5 y el 5 es el número de la libertad, pero como viene de un 14 kármico se llama, o sea, hay un mensaje ahí, hay experiencias que marcaron cosas. Por eso a Claudia le va a encantar ser libre, va a buscar ser libre, hay muchas curiosidades, hay muchos deseos de conocer el mundo, se enamoran fácil, son muy enamoradizas, pero al mismo tiempo este deseo de ser libre, de no depender de nadie, es de económicamente tener lo propio, de ser líder de su vida, lo desean, lo buscan, pero al mismo tiempo le tienen miedo. Mirá vos, porque por ese número 14 que está ahí antes del 5, significa que tienen que aprender a decodificar el pasado, entender que uno no es un títere de un pasado, el pasado es un maestro, el pasado viene a enseñar, pero no condiciona, algo que a nosotros nos han enseñado siempre que el pasado te condiciona. No, mentira, el pasado no condiciona, el pasado enseña, pero no por eso condiciona, y a eso a los 5 a veces le cuesta, por eso esos miedos, esos arranques de querer hacer cosas y de pronto, pum, se retraen, y no hacen, no lo dejamos para después, no, porque no, porque... Muy sensibles, muy cambiantes emocionalmente, hoy está verde, mañana está rojo, mañana está azul, y con las emociones igual. Bien, en la imagen, que es lo que son las consonantes, la van a ver como alguien decidida, como alguien que va para adelante. Ojo, es como te ven, como sos, es lo que dije arriba. Y la suma de vocales y consonantes, que nosotros le decimos destino, misión o camino de la vida, 6, en este caso yo le digo el mensaje de lo que tu alma le dice a tu conciencia. Es una frase que hace poco que la acuñé, si querés, y tiene que ver con esto de hacerme responsable de quien soy. Tu alma te dice, hacete responsable de lo que sos, por dentro de lo que tu alma te dice. A eso viniste, y ese número te dice cómo salir al mundo, haciéndote responsable de vos. Dejar de idealizar y dejar de estar pegado al pasado. Mirá vos si no tiene relación con el número que te dije antes arriba. ¿Querés saber más de numerología o pedir tu estudio? Dale, sígueme que yo te...